Necesito hablar contigo de lo que pasó ayer. Ahora no, aquí no. Deba, siéntate, nos vamos. A ver si así salimos de esta niebla. Deberíamos parar. Ya solo niebla. ¿Esto es normal? Tuviste un accidente. La contusión ha provocado tu amnesia. Había más gente conmigo en el accidente. Tos otros compañeros de viaje. Los 18 de la clase ibais en el autobús. No estoy loca, lo que veo es real. También has visto algo. Sentí por primera vez que no estaba solo. Siento como si esta madeja pudiera llevarme a mis recuerdos. Estamos juntos en esto. Somos invencibles. Lo que le está pasando, Alma, son efectos secundarios de lo que inevitablemente tenía que suceder. ¿Qué coño significa esto? Es real. Todo lo que contaban los libros es real. ¿Estás viendo eso? Lo que sucedió no fue un accidente. Comigo con el tiempo. I'll lead the way